Dale, voy a poner el jueguito que ya debería estar... Bota la hueá Nunca se bien Estaba justo configurando las opciones del server Que ya está hecho De hecho, ya llevamos varios... Varios... Varios noches jugadas Hay uno en directo también en este canal Pero nada, quiero mostrar que está modiado De hecho Que mod tengo, aquí está Tengo el arsenal... El arsenal One Fighter Brita's Weapon Pack No sé hablar El Boothcraft Gear Y toda esta web de mod Para que los vean No sé si... Tengo el pad de mod por ahí en mi Steam Que mi Steam es exactamente igual que mi... Que mi canal de Twitch Así que es exactamente lo mismo ¿Qué más? También iba a editar el tema de... Personaje Quiero darle un multiplicador de equipes P Porque no estamos deborando demasiado en aprender la habilidad Y queremos avanzar más o menos rápido Entonces, bueno... Eh... Dota guardia vulnerable Bajo Golpe multiple con el arma Esto también Y esto, XP Máximo 1000, ¿no? Vale, lo voy a dejar 5 Yo creo que 5 está bien Sí, 5 Lo voy a dejar en multiplicador 5 Eh... O 4 Para que no sea tan... Tan chetado Lo voy a dejar 4 Mapa del juego Eh... Estoy mirando algunas cosas que... Olvidé si es que... Eh... Estaban permitidas Ah, el tema de los zombies Los spawn de zombies Eh... Multiplicador de población Esto No, no Esto lo quiero en 0 No sé por qué siempre se me... Se cambia, bueno Guardar Me gusta regalar que me diga Así ¿Por qué siempre se me cambian estas weas? Viste, se cambia O sea, queda tal cual Lo quiero O a lo mejor no hace así Eh... Zombicidio 0.4 Ah, tiene que ser 0.0 A ver Guardar A lo mejor es porque lo estoy poniendo mal Exacto Puede ser que sea eso Vale, ahí Nada Nada de respawn Para que esto sea lo más legal posible Y entretenido Población Número zombie Lo vamos a poner Al normal Dejemos lo normal Total Una partida relax Y ya está Creo Guardar Y... Espérate Los otros detalles No sé si se me guardaron Sorry Por ejemplo El multiplicador de experiencia Eh... ¿Dónde está esa wea? Personaje Ah, claro Entiendo Entonces Ya está hecho Lo dije en 4 Y aparece en 0.4 Vale Eh... Ya debería estar No hay más Vale, de una Eh... Listo Guardar No Superviviente Esto tampoco No sé por qué No quise guardar En superviviente Por favor Guardar Listo Ahora ya debería Estar Ready Ok Eh... Vamos de verdad Vamos a empezar El... Eh... El servidor Mientras voy a revisar La historia de Instagram que hice Porque puse un link A mano Y no sé si quedó bien Entonces Vale Ahí está el enlace Y si lo abro Me lleva al canal Perfecto Perfecto Bien Estaba aprendiendo Listo Eh... Debería hacerme un Facebook También, güey ¿Por qué no? Para tener más gente Por ahí quizá Y ahí voy siguiendo Algunos clipazos Es que dejé Es verdad que dejé Muy botado el canal En el sentido De subir contenido A TikTok A Instagram Y toda esa mierda Entonces Eh... Más que nada Por una desmotivación En general Personal mía Entonces Ya Pero bueno Eh... Vamos a ver Porque Cómo nos va esta noche O cómo me va En la noche Mejor dicho Fe de actividades Eh... Obviamente La partida Se demora En partir Porque estamos Dejamos poner Música Más tranqui O sea No, ahora está La otra música Esta Eh... Esta ¿Por qué no? Pim, 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 pim Pe, 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 pe Ya me dijo de mierda Pero lo que sea Bueno Te invito Ah... Vale Mi amigo Sé que mi... El directo Se llama Noche de zomba Y con mi pana Panoli ¿Vale? Yo sé que Dice eso Pero... Bueno Hay que entender Que mi pana Panoli Está ahora Con sus perritos Está dándole comida Está con ellos Pasando rato Yo el mío Lo tengo aquí En mis piernas Ahora Está Porque es muy mamón El mío Se llama Capuchino Pe, 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 pe Ya empezó el cerro ¿No? Ahí estamos Pe, pe, pe Tenemos un plan O sea Tenemos un plan Porque Nosotros Estamos En un... En una casa Frente a un colegio Sí Es este Perfecto A ver Me falta Ah, espérate T6 power Ahí está Ahí para ver Si es que alguien Comenta O lo que sea Vale Ir controlando La cosa Ok Entonces Habilidades Yo tengo Estoy mejorando Carpintería Y de hecho Sería bueno Que mi personaje Lea Primero que coma Primero que beba Coma No quiero No quiero tener problemas Con eso Pe, 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 pe Vale Nosotros Voy a mostrar el mapa Para explicar un poco Esto Estamos aquí ¿Vale? Este es nuestro refugio Nuestro refugio Y la idea Es conectar Este refugio Con un muro Pero antes Aquí Justamente Y aquí Hay varias hordas De zombies Que queremos eliminar Y tenemos un plan Un poco jodido Que es Yo estoy haciendo un muro Que más o menos Es por acá Hasta acá La casa Y quiero hacer otro Aquí Hasta la reja Y después Taponear Todas las entradas Excepto aquí Aquí esto Lo vamos a dejar libre Pero todas estas entradas Lo vamos a dejar Totalmente selladas ¿Para qué? Porque una vez Tengamos todo esto listo Nosotros nos vamos a meter Por el colegio Vamos a llamar la atención De estas dos hordas Y la idea Es que se metan Al colegio Y los vamos a guiar Hasta aquí Y como todos Tenemos todo taponido acá Nosotros Vamos a dejar Solamente dos ventanas abiertas Y que pasen por esa ventana Y como los zombies Se caen Cuando Pasan por una ventana La idea es pisarlos Y matarlos a todos de una Es peligroso Puede salir mal Pero Va a ser entretenido Vale Entonces ya tengo Una misión Para esta noche Y va a ser El tema de Hacer el muro Así que Para Pero también Mejorar carpintería Porque más adelante Quiero construir cosas Mira se bajó al chino Porque se borró de mí De estar hablando Bueno A ver Esto Yo tenía una Esta misma Esta misma La tengo abierta Me la voy a comer toda Me encanta comérmela toda Vale Y ahora Creo que Ay tengo esta arma Pero no la voy a usar Por ahora Y aparte No sé si tengo La tengo cargada O no Me lo dirá Manual Magazine Contiene cargador Contiene cargador Contiene cargador Pero Creo que no Ah Si tengo balas Para esta arma Bueno Esto va a ser En caso de emergencia Lo voy a usar Si es que Me falla A ver Agricultura Carpintería Intermediato Esto es lo que necesito leer Ahora mismo Para Darme Un poquito más De busteo Vale Lo malo Es que como es Un server No puedo adelantarlo Así que Que lea Son 260 páginas Vamos a esperar un ratito Y así le damos tiempo Al nano Para que llegue Que yo creo Que no le debe faltar Mucho más Hoy día Hace tiempo No salía Me mandé En un viaje Por Santiago Y con todo el fresquito Y con todo el fresquito Que bueno Hace frío Así Es un montón de frío Pero yo soy una persona De frío Tú chino ¿Por qué me miras Así con cara de perro? Bueno Sube Tienes toda esta cama Para subir Te acomodarte Pero no la quiero usar Quería más papitas Estábamos comiendo Papas fritas Con el chino Yo comí La mitad de un hand roll Y el chino Y yo Comimos Un pocillo Con papas fritas Y yo tomando bebida Pero nada Tampoco Era muy acitosa Las papas O sea Estaban bien No estaban muy Llenos de sal Y nada Pero nada Aquí está El huachito Ok Esta es la paja Del juego Y ya tengo hambre O sea Es que hueá Mi personaje Es demasiado hambriento Vale Estaba ok Al parecer No me ha contagiado He matado 56 zombies Y lleva 5 días Este personaje vivo Quiero decir Que este es el personaje Que más ha sobrevivido En cualquier otra partida De zombie Puede ser porque Claro Tengo No sé más Tengo todo modeado Tengo una No una configuración Relax Pero Honestamente De tal partida Que he jugado De zombie Este es el que más ha adorado ¿Qué pasa chino? ¿Qué me voy a decir? Le voy a dar un par de visitas Impasionada Me encantaría leer Enter esta hueá Vale Ahora bien Justo llegó el mensaje Justo llegó el mensajito Pepe 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 ¿Dónde me podría avisar Que este envío? Oye Es que Yo quería hacer hace tiempo Live de TikTok Pero Al parecer La plataforma Elige a quien Puede Hacer live de TikTok Y la hueá Me tiene chato O sea Que asco Solamente la gente Muy ultra famosa Puede ser Puede usar TikTok Como live Como plataforma de live De hecho Ni siquiera en el teléfono Puedo hacer uno Porque sería bacán Tener como La vista de La vista de mí en vivo Desde Desde Twitch A la vez Desde Desde TikTok Que ahí llega Harta gente Pero bueno Yo creo que debería Subir Si yo creo que lo voy a hacer De vuelta Hace tiempo no lo hago Si 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 Dejé un poco Otra Esta hueá Pero bueno Siempre me pasa lo mismo Como que voy Vuelvo Voy Vuelvo Una cosa Jodida También De hecho Un solo TikTok Se me hizo Ultra famoso Que fue el del Temblor en vivo Y ahí ni siquiera Se entiende Que en chucha Soy yo Toda esa gente Toda esa Rebambaramba De gente Que hay ahí En ese clip Pero bueno Let's do it No puedo hacer En vivo En Twitch O sea en TikTok Que Fajitan Oportunidad Que no me No me No me Quieren dar Los chinos de mierda Eso Claro Si nos llamo Chinos de mierda Obviamente No va a dar chance Ahí se ve bien El zombie de acá Estoy mirando La retransmisión Esta Ahí se ve Oh Espérate Estoy teniendo Problemas de internet Wait ¿Por qué? Ah Debe ser Porque yo estaba Mirando TikTok Puede ser Ay que no Claro que no lo he dicho Porque mi internet Entendió el teléfono ¿Por qué no me he llegado A mi internet Por antena Por cable Pero bueno Esas son Las tragedias De Algunos sectores En peor Por eso me estaba Acabando la batería Mira ¿Sabes qué? Voy a dejar esto acá Y ya Y voy a cerrar Todas las aplicaciones Que usen internet Para ver si es que Será eso Que me está jodiendo Un poco en internet Porque estoy Acá Estoy viendo acá Que tengo un par De frames perdidos Pero ya 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 se soluciona Pi 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 Vale El nano ya debería Estar llegando Y yo ya estoy Por Más de la mitad Del libro A ver La habilidad es ¿Qué tanto? Multipliado por 3 Vamos a esperar A ver si Aumente Por lo menos Hasta en las 200 páginas Si o no chino Si o no Si o no Al capuchino Lo tengo castigado Mi perro Porque el otro día Salió Lo ladró a una niña Y bueno Lo tengo Cada vez que sale Al baño Y el no va solo Lo llevo acompañado Poro wea Ah mira Me llevo una impresión De que el Soda Está transmitiendo También podría transmitir Por Facebook Ah Estaba pensando En hacerme una Una página De Facebook Y quizá Ver si Me va bien Transmitiendo Facebook No sé Wea En verdad Aunque He visto que hay mucho Bueno como Facebook está lleno De hijos culiados La gente Que le va bien En Facebook Es Básicamente Cualquier Modelo Que juegue Free Fire Cualquier wea O sea Donde tiene el gameplay En chiquito Y todas las tetas En la cámara Literal wea Vale Es que quiero parar de leer Pero estoy a punto De terminarlo Mira aumentó Aumentó Multiplidor por 4 Hoy siga por 5 Ya voy a Voy a esperar Hasta a los 60 páginas Y voy a comer Otra lata Voy a comer Otra lata Y voy a salir A hacer lo mío Y tengo que Solucionar esto De humedad A ver Que ropa Me podría sacar Y que no me está Portando nada Por ejemplo Esta Me la podría sacar De hecho La voy a rasgar Porque voy a necesitar Ahora sí Ah verdad Que estoy leyendo Vale Ya queda poco Vale Esta polera La voy a rasgar Esta también No esta no Porque tiene defensa Si 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 Los calcetines También Los botas No El sombrero Me da estado de estilo Por favor Tengo 2 relojes Que porque si Porque puedo Porque quiero Si yo creo Que con eso Estoy Ajá Perfecto Y la sudera Si es que Mira en vez De este sombrero De mierda No me voy a dejar El sombrero Me da todo el estilo Lo siento Y aparte tengo La máscara de soldador Esta mierda Si daña O no Vale Ahí estamos Eh Seminar si se daña Ojo No se puede reparar Pero está buena Está buena Vale Perfecto Lo malo es que El gorro No va con la Con esta mierda A ver Dígame Si no me Si no me parezco A Rick Grimes Con esto Ah y aparte Tengo una mascarilla O sea Full protectivo Vale Me la pongo de vuelta Lo estilo Vale Y esto me da ¿Qué me da? Aparte de protección Contra los fuegos Eh Defensa mordisco Defensa rasguño Buenísima Vale Ok Eh Chucha Bueno Voy a tener que comer De nuevo Para que Hambriento mi personaje Por la mierda Vale Abro otra lata Me la como completa Como siempre Y Eh Jodida enlatada Voy a comer Una jodida enlatada Completa Eh Aquí estamos Eh Abrir Uno Se viene el slayer Uy Espérate Me da Me da Tristeza Oh Si me da Infelicidad Infelicidad Cómetelo todo No va papi Eso Eso No desperdice Ni una gota Que asco Vale Listo Dos latas vacía Al piso Y listo Tengo Seis telas Voy a ver Cuantas telas Más tengo acá Eh Creo que ninguna Hay 30 Como que ninguna Con estas telas Puedo Armar La La pared Entonces Eh ¿Qué voy a hacer yo? No Creo que Lavar las telas No por si acaso Vale Aquí yo construí un muro Porque me pití la puerta Sin querer Eh ¿Y si guardo la veleta? La voy a guardar Por si acaso Ay No la puedo guardar No dispase Vale Y lo bueno De De hacer Este plan Que quiero hacer Es que Voy a tener Puta madre Estúpido Cierra la ventana Nomás Ojo Porque hace Todo al revés Eh Ay Por favor Sale Amigo 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 Ahora Si Ay Madre mía Voy Voy a regar Todas las telas De estos buenos Que están fuera Porque voy a necesitar Un montón De telas Porque Los muros son Cuatro Ten Cuatro troncos Y cuatro telas Me parece Listo Esta chica No tiene nada Perfecto Esto tampoco Esto muchacho También Regamos Toda la tela Cuarenta y ocho Runtales De tela Mira Yo creo que Estás por ahí Porque me han decido Matado Que Oye ¿Cómo va Mi hacha Por todo esto? Mi hacha Debería ir bien ¿Ah? ¿Dónde está mi hacha? Aquí Uff Buena Mira quién llegó Buenas noches México Los pastores Buenas noches Chile ¿Pudí entrar solo? ¿O te tengo que mandar A mi atención? No tengo ni idea Estoy tratando De entrar ahora mismo A ver que Claro Estoy invisible ¿Ya qué voy a quitar La invisible? Gracias Gracias Ahí te veo Vale Estoy En la noche De talar árbol Y hacer ¿Cómo se llama? Hacer muros ¿Sabéis que Tiene todo el potencial Este plan Te lo juro El potencial De que Llegaremos Al cielo Si uno se nos muera Si nos morimos Y va a ser La hueá más épica Del mundo Si mi personaje Se muera así Va a ser una muerte épica ¿Sí o no? Me encanta Me encanta Perdón Estoy comiendo pan Dale La carteragante Te voy a ver la pichula Está lleno ¿Me querías ayudar Hacia los muros? O voy a Ah Ahora Le subí el Multiplicador de XP Así que No debería ser Más tan complicado Subir de nuevo Se podía hacer Ya con el mundo Creo Lo hice O sea Cambié las configuraciones Debería estar Y Ah No tenía puesto El tema de ¿Cómo se llama? De respawn De respawn Porque lo escribí mal Tenía que escribir 1.0 O sea 0.0 O si no No lo valía Y había respawn Igual en estos días Claro Pero ahora Si que no hay respawn Me aseguré Así que estamos Safe 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 Me encanta Lo único malo Weón Es que necesito Hacha Weón Y para Hacerme una hacha Necesito Encontrar una piedra afilada Con rebuscar Weón Eso está Un poco Está un poco Jodido No tanto Pero Lo que pasa Es que Tengo una Pero no creo que Se me rompa Weón Y Nada Voy a ir a repararla De hecho Ah espérate Tengo más tronco Ahí botado ¿No? ¿Tú lo traes? No sé Yo acabo de llegar Amigo Voy a probar algo Weón A pelotudo Que me hiciste muy Vi Mira Voy a Voy a comprobar Si es verdad Lo que me dijiste La experiencia Comprueba Comprueba No compadre El otro día Subía Un Uno de XP Por cada vez Que tocaba el auto Creo que sí Porque hice un muro Y tengo Once puntos de XP Ya Espérate Tengo que llegar Al 300 Sí Para el nivel 3 De carpintería Voy a agarrar Una ventana Y voy a intentar Instalarla Weón Indent 20 20 Ah eso Te voy a preguntar ¿Podéis ver Si es que Mi voz se escucha bien En comparación A la música? Dale un minuto Dale nomás Porque no quiero No quiero cochar yo Porque se va a acoplar Y va a quedar La caja Día Cache que hice Historia de Instagram Y toda la web A lo profesional Me da pena Así que TikTok No me deja hacer En vivo Porque aquí Mira imagínate Tuvieron un trípode de teléfono Y grabo la pantalla A la vez Y tengo dos envíos Al mismo tiempo Puta sería la zorra Weón Como el sheriff Que te mostré la otra vez ¿Te acordás? ¿Por qué no te decís La granillo Juan? ¿Cuál es la granillo Juan? Agarray clips De otros Creadores de contenido Los subí Y weón Después los borrá Y Qué hijo de puta Anda weón ¿De quién podría decir? De Johan ¿Qué te va a reclamar Ese weón El inicio así No puede ser tan culiado Como va a decir Oye me estáis robando contenido Podría ser Podría ser Pero tendría que dar A la paja De ver envíos De él weón Tampoco No ¿Para qué? Agarra clips Que ya estén Subidos en YouTube Ah sí Hijo de puta Ah sí Weón Hazme caso Y sube muchos Pero mi canal De YouTube ¿En dónde? Bueno también Pero es que Ahí está la cosa Bueno El de YouTube Pero es que Mi canal de YouTube Está para Contenido mío ¿No va? Entonces ¿Por qué? Pero otro Está lleno de contenido Mío además Por favor Pero otro No pero ¿Cómo voy a crear otro? Si la idea es Que sea de poco de eso No pero Pero después Si tienes fama Borrar los videos Y empezar a subir videos Tú Puede ser Puede ser Pero es que Voy a dejar el botón En el canal Que ya tengo En el que le tengo Tanto cariño Al que empecé Con un video De Yo jugando solo ¿Cómo se llama Ese juego de mierda? Overwatch Sí ¿Qué ha hecho Mi amigo Cómo me va a hacer Va a ser una pared Te gustó ¿No? Te cantó no ayudar No está ahí Voy a reparar Mi hacha Weón ¿Qué onda? Mi personaje Tiene sed A cada 5 minutos Weón Mío también Es que teníamos Mucha ropa puesta Weón Ah no Mire eso Weón También Lo de Lo de cuando Se acaba El agua Yo tengo un problema Para entrar a la casa Weón Un problema De coordinación Importante ¿Cuántos son 71 grados Fahrenheit No Tengo una hipota idea Mío Porque Esa es la temperatura Que hay en este minuto Y para mí Que hace mucho calor Weón A ver Son 21 grados Nomás Ah Mira justo Le iba a buscar Y de adelante Es como Primavera La weón A mí Que me hacen Las Tardew Valley Partes en otoño Puede ser Las toallas ¿Dónde quedaron? Aquí Estoy más mojado Que Mira mejor No termino el ejemplo Educa Que ordinario Me ha mojado Que prendejo Con su primera porno Muy largo Muy largo Sí Muy largo La verdad Que llega a reparar Que ordinario Que ordinario Me parece Ordinario Ah Sí Ordinario ¿Qué pasa amigo? No No sé Por qué Dice que llevo Mucha carga Encima Siendo que Te paso por 0.09 Así Voy a tirar aquí Una Una soga Weón Vamos a tomar agua Puedo tener Necesito pegamento Cinta americana Pero si tengo Caleta Cinta americana Y dice que estoy Con mucha hambre Weón Puta la weón Ya Espérate Hoy día Me encargo Amigo De buscar comida Vaya no me amigo Yo voy a estar Haciendo las paredes Mi misión hoy día Es conseguir comida Conseguir unos Mejores libros Más herramientas A ver ¿Tú crees que Logremos hacer El plan hoy? Sí Por la hora Que empezamos Sí Pero No me reaparro Nada De las weas Pero Me voy a tomar Mi pastilla Para dormir Ahora Porque si no Me desvelo Yo también Me podría tomar Una Pero Es que Mi mamá Tiene muy poca Entonces No la quiero dejar Sin pastillas Para dormir Las que tengo Yo te van a encantar Un día Te voy a regalar Unas cuantas Pero Si es que Yo tomo Más que nada Para Para drogarme Porque cuando Te aguantáis Este que es Pema El ejemplo Pero Me da lo mismo Cuando te aguantáis Como que se siente Bacano ¿No? O soy yo Soy yo El tarado Cuando Me tomo Estas weas Soy Raja Wean ¿Sabéis que? Me voy a dar la tarea De ir a buscar Una piedra afilada Wean Porque No voy a poder Aguantar Esta hacha Buena No voy a poder aguantar Wean O si no Te acompaño Y busco otra hacha Pero va a estar Complijo Eso Wean Prefiero ir a rebuscar A todo esto Tengo el busteo De rebuscar ¿No? Si todavía Mira Hice Hice dos paredes Y Pasé de 0 a 24 de experiencia De carpintería En nivel 3 ¿Cachai? Un zombi Un compadre ¿A dónde? No estoy bien Es uno No más gente ¿Pero a dónde? Porque yo también salí No, al norte Al norte De la casa Por el escampado Que hay Por la casa Que está justo Arriba de la nuestra ¿Ya? Por ahí Por ahí voy a buscar Alguna piedrita Filosa Lo dije Yo salí Filosa Sí Afilada Filosa Todo vale Bueno Oye Me siento En tu walking Con este juego Es la más La más Bacán del mundo De verdad que está muy bueno Deberíamos Deberíamos conocer Más gente Que le guste a esta huella Y jugamos una partida De harta gente Fíjate a esa huella Yo siempre he pensado En un servidor Roleplay De esta huella Hagámoslo Pero Tenemos Un pack Bueno Buena piedra fila Conchete Me estoy llevando Comía para la casa He encontrado Más que nada Fruta Y un ketchup Muere ¿Necesitas ayudar? No estoy bien Tengo cigarro Tengo cigarro Tengo cigarro Sí Mi mamá Está en el templo Así que no sé Si llegue mañana Probablemente va a llegar Mañana Sí Ya En el templo satánico Matándome a las cabras Me imagino que sí Te imaginas Y bueno Llega un Alguien cualquiera Escucha Esa huella Así que Oh Culió a piola Un día cualquiera Un día cualquiera La casa El pancoques Voy a ver si Encuentro otra cosa Porque Ah no Sé que no voy a subir más Porque ya tengo Nivel 2 De rebuscar ¿Qué es mejor ¿Qué es mejor el tema De rebuscar? ¿Encontré más hueá? Sí La posibilidad De encontrar más cosas Es más fácil Más rápido Y más valioso Empezar a rebuscar Y en volar Encontrar esta hueá En oro No creo que ahora Pero Pero Se entiende a lo que Quiero llegar El chino ya empezó Con su show De bajarse de la cama Suirse de la cama A ver si fue Fue a comer Está viejito Puede hacer cosas así Sí Usted se dañó De la casa Yo recuerdo Que cuando Estaba en la media Traía gente a mi casa Y estaba aquí el chino Hueleando Y Lo que da pena Es que no tengo Fotos suyas De cuando era Huele Huele No Es que Eran otros tiempos Huele Oh Huele Tengo un casco Un casco de motero Este me da 100 defensas de morguerco Y 100 defensas de otro Guño Huele 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 Eran otros tiempos Pue amigo En esos años Huele 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 es como el pico entonces no había como mucho incentivo por sacar fotos sé que hay una obviamente se va con el pico pero sé que hay una pero no sé a dónde hay dos zombies aquí en la casa me voy a tratar de pitear loco vale H de piedra necesito... me faltan ramitas memory something... sabéis que aprovecha y hace... sácale la ropa a todos los zombies muertos que hay alrededor de la casa y porque voy a necesitar un montón de retales de tela para hacer los muros porque para hacer los muros necesito cuatro retales de tela y cuatro troncos cuatro retales de tela... super poco igual con una chaqueta así esa... ya pero son caletas son caletas... acuerde que son dos muros grandes desde allá hasta la casa y uno desde el colegio hasta la reja y después cuando terminemos de despejar toda esa horda la idea es agrandar ese muro porque para que hagamos un pasillo desde el colegio a la casa y desde la casa del colegio ya me voy para la casa entonces para ir a romper ropa ya... hoy día siento que es lo mejor que otro día no sé qué me pasó... no, pues está ahí... me tomaste... me tomaste el hueonil el rabo trill... el saco huea... ¿qué es el rabo trill? no sé hueón ¿cuánto me dijiste de retales de tela que necesitaba y cuatro por tronco? si mira yo tengo 48 tengo un montón pero... por si acaso que no sé cuánto tiempo se van a desaparecer los cuerpos hueón... no creo que desaparezca... yo creo que se quedan aquí para siempre... hay un tiempo amigo creo... eh... ¿lo recuerdo haber visto por ahí? ah chapu... en romper calcetines te da 8 retales... vale... eh... tengo daño el E porque creo que me rejuño con una rama por ahí o algo así... ojo... ah le tengo H de piedra... perfecto... ay yo... salte a la moda... tengo la amiga Fieste acá en el disco... o sea en mi... en mi... vivo... Me enrevesé eso, ¿no? Para hacer si está bien el... ¡Ah! Perdón, perdón, se me fue Perdón La verdad, mil perdón Voy Puta que sí, pavo Estoy entrando, amigo Un segundo Me ha cargallado un segundo Ok Ya sé que me voy a escuchar por el envío Pero sé que Sé que tengo Uno de los mods Tiene la posibilidad de De bailar, bueno O sea, podemos bailar Pero creo que tenemos que buscar libros Para bailar o algo así, bueno Mi consejo sería A mí bájame un poco el volumen Poquito así, pero bueno Un 5% Tú súbete un 5% Y la música bájale un 5% Ese es mi feedback Yo me voy a decir un poquito más Es que Sabes que yo acá en el OBS veo como mi voz llega hasta Hasta el tope O sea, hasta full rojo Dangerous Ahí me bajé Ahí está bien Vale ¿Y ahora qué tal? Ah, está cagando todo No, en serio Sí, ahora son más luces las que están fallando Ah amigo, tengo cigarros para ti Ay, por favor, dame un cigarrito Tengo dentro Tengo para que Te lo metáis todo por la reja Gracias amigo Lo que más necesito en este minuto Es meterme una uva por la reja Me encanta ¿Ves cómo te conozco? Me conocéis muy bien ¿Me podías dar los cigarros o no? Sí, toma Tengo depresión severa porque no he fumado Pues bueno De pasada te dejo 27 retales Vale, gracias Ah, y yo voy a ir a la casa porque Tengo que guardar unos champiñones Este que se pudren Oye, ¿no te interesa Ser el cocinero? Para saber cómo cocinar con estos Claro, claro Hoy he encontrado caleta y champiñones Claro, claro Y aparte que tú ya no querís Comía enlatada Entonces cocina Yo soy el mecánico El cocinero Y hasta ahora eso soy Y el ladrón Porque puedo prender auto Yo soy el carpintero El luchador El... El explorador Y el chucha de su madre Eso soy yo Sí, una buena descripción de ti Oh, weón Me fumé tres cigarros Y recién bajé a deprimido ¿Pero tení ahí mechero? Porque creo yo Sí, sí, tengo Mechero Vale Ah, todo esto Tengo una pistola cargada En caso de que el plan falle Perfecto Sí, claro Para ir O sea, sería como el último recurso Si es que se va toda la mierda Para tener las cosas en la casa O sea, es que cuando lo hagamos La idea es que tengamos Guardemos todo Y... Y tengamos solamente en la mano Cosas para pelear Perfecto ¿Cachai el muro? Mira, ven Ven, ven, ven Planemos esto bien Oh, que sonó Oh Alguien tiene una alarma En su teléfono A ver, espérate Oh, no, no era yo Porque Este tiene alarma Y este tiene alarma No, este tampoco Chuche, ¿quién es, weón? ¿Quién, chuche? Tiene una alarma Conche de tu madre Este, weón, loco Que dice pulsera Reloj de pulsera Agarré un reloj Y parala, weón A ver Parece que era este Porque tiene la 18.50 Eso es la 19.10 Este tenía alarma Oye, me sumé Nueve cigarros Para pasar la depresión Carraja, weón Oye, estoy Terrible mojado, weón Porque Hace calor Porque estamos con mucha ropa Mucha ropa, mi hijita Dejo el viejo culiao Mucha ropa Oye, mi hijita Mucha ropa Voy a aprovechar De que Todavía es de día Y voy a tratar De buscar un poco Más de comida Estudable, amigo Oye, por si acaso Este video Este Esto lo voy a seguir A YouTube Pero un S Sale serio Bueno, ¿no? Por supuesto The Walking Pico Si sale serio ¿Hasta cuánto Dobería hasta que Estos personajes mueran? Hasta que queramos No, hasta que Hasta que la weá Hasta que la weá Lo que dé No más Porque igual Si muero Podría hacerme otro Y seguimos Sí, también Hasta lo que dé Me parece perfecto ¿Cómo ir de carpintería? Esto es que Igual Seguir de carpintería O incluso Si, si lo tenís bajo ¿Cuánto le pusiste Por experiencia? Por cuatro Si, si está bajo Oye, es que Antes lo tenía Por uno Por cero Entonces dije A lo mejor Iba a poner cinco Y dije Quizá es demasiado Roto No, no No, si de hecho El otro día había una serie Y lo tenían en por siete Ah, mira tú ¿Cuánto tiene benzina esta weá? Ah, mira Tiene el tanque lleno Listo Voy a comer la mitad A ver Escuché, bueno Entiendo A mi personaje Tiene más hambre Que la mierda Cada cinco minutos Amigo Yo soy un ladrón experto Ah, sí ¿Qué tan ¿Qué tan experto? ¿En qué sentido? Voy con otro auto Toda la casa Cacha Nos falta combustible Eso sí Para ser molotov también Aquí Vengo por el Este auto viene con el combustible lleno Pero tiene algunas pifias Así que lo voy a arreglar Ya, pero me refiero Para ser molotov Conche De madre De verdad Me doró nada El hacha weón Se rompió el toque Weón Qué mala la weón Mira Yo estoy Haciendo aquí Una colección de autos Weón Y las voy a reparar Hasta que tengamos Un auto de lujo Culeado Listo Me parece perfecto De hecho Lo que no pienso Podríamos usar también Los autos de barricada Weón Sí De hecho Ah, mira Te iba a traer acá Para ver bien el plan Mira, ven Ven conmigo Ven al centro ¿Dónde está ahí? Ah, este tiene el estado El motor malo Ok Ah, no, es que estoy viendo Mira, nuestro auto Soñado Va a ser el blanco Que está allí ¿Pero dónde estáis? Pues no te veo Soy mío Estoy al lado tuyo Chucha, weón Ya, mira Ven Aquí quiero explicarte el plan, weón Quiero que quede claro Para que nos planifiquemos bien ¿Cachai? Ese muro Ese What? Uh, no pude subir Estoy cansado Me salió una alerta Que no puedo sacar No, pues estoy mojado Estoy cargada Ah, con carga pesada Puede ser ¿Y qué tengo de pesado? Pues si necesitamos Conceder un soplete Bueno, yo voy a Voy a sacar Yo tengo soplete, weón Ah, entonces Puedo echar abajo Parte de esta reja, weón Ya, pero no No es necesario De hecho, quiero la reja Esta, weón Ok Mira Ah, mira ese auto También te lo podría traer Mira, si quería Si quería hacer Una barricada con auto Podría ser aquí ¿Vale? Porque esto Hace falta taparlo un poquito Sobre todo esta parte Que está un poquito de abajo Porque creo que los zombies No pueden saltar Esta reja grande ¿Vale? Entonces La idea es Siguir esta reja Con el muro Hasta la casa ¿Vale? Y después Podría hacer Otro muro aquí Al final de esta esquina Hasta la reja ¿Por qué? Porque En el caso tal De que nos sobrepasen Porque Mira, la idea Es que tengamos Una ventana Para cada uno ¿Cachai? Por ejemplo Tú te quedas ahí aquí Y yo me quedo acá Y como los zombies Al pasar por la ventana Se caen Nos quedamos aquí Pisando los buenos Con espacio Y Y si se nos rebasa Todo esto Nos podemos ir Atrás Y si está muy lleno Saltamos la reja Al otro lado Y empezamos a disparar Desde la reja Para adentro Me parece bien Y para eso También hay que tener Por eso Entonces En la casa Hay una cosa Para tener Esa mierda Ahora sí que Se me fue La bola a la mierda Para tener El bidón Tenemos el bidón De benzina Lo puedes Mientras yo Esto podría explorar Si querís A menos que Quieres que te haya pañe Voy a agarrar El auto morado A ver si lo puedo Rescatar Ya ten cuidado Porque ya te pueden ver La horda Sí, sí, tranqui Voy a tratar De ver si el auto morado Es rescatable Porque no es esa Vale callar Yo voy a buscar Más material Para ser hacha Ah, no sé ¿Qué podría hacer? Voy a empezar A taponear La horda ¿Dónde dejaste Los tablones Que saqué la otra vez? En la cocina Vale ¿What? El auto rosado Está brígido Weón Traelo, traelo Si, le estoy haciendo puente Oye, sé que me preocupa Igual que mi micrófono Se escuche bien Porque lo tengo literal Al lado mío Me escucha bien, amigo Pero se escucha bajo, ¿no? No, era en comparación A la música Que Bueno, era la más cara Que tengo aquí El micrófono Y si se me jode Me pondría muy triste Porque no tendría otra Para hablar Para hablarlo Básicamente Tranquilo, no sé Tu micrófono está bien, amigo A ver Esta es la toalla Creo que este es El mejor auto Que hemos tenido No, no Tiene Ah, sí Tiene Chucha, desapareció la toalla Creo que definitivamente Es el mejor auto Ay, concha de madre Otra alarma ¿Dónde? Pero ser tranquilo Si no hay nadie Bueno ¿Te puedo pedir un favor después? ¿Qué pasó? ¿Podrías sacar los árboles Que están aquí Cerca de De ese auto? Sí, del auto rosado Sí, sí Eso estaba talando Pero es que Necesito Necesito Hacho Sí, sí Tranquilo Mira Yo Ahora tengo Estos autos Este lo tengo Desarmado De juguete De hecho Lo voy a sacar De aquí Porque este auto No sirve de nada A ver ¿Hay alguna pieza De motor Que vaya a funcionar Aquí? Que si no hay una pieza Aquí No, no hay nada Que valga la pena Aquí El estanque de benzina No tiene ni benzina Y la weá Ya ¿Y el maletero Tiene algo? El maletero Tiene una llave inglesa Que voy a dejar En el piso Y una llave cruz Weá Todo un mecánico Hermano Con aleta de weá En el piso Perfecto ¿Qué sumario? ¿Tengo una alarma? ¿Por qué me sigue A mí el sonido? Weá Sí Tengo yo una alarma Que soy Tarado Weá ¿Qué le saqué A esta weá Que no está funcionando Ahora? ¿Le saqué La batería? Ahí está Ah Creo que es que La batería Que le saqué Y el tubo escape No te da la tabla Que voy a salir De la casa A hacer tus cosas Te da cuenta Que tenés sed Tenés hambre Tenés toda la weá Es una paja Pero bueno Así funciona La vida real La verdad que sí Oye Mi tía Mi tía Me dio Paba frita Y Handroll weá Me comí la mitad de uno Y Con el chino Nos comimos un poco De paba frita Weá ¿Chino Estaba comiendo Pabitas A ver ya? Sí Y le enseñé Le enseñé Que no coma tan rápido Porque bueno Es como O sea No es Tú sabés que Él no es de los perros Que te come la mano Para comer Pabas Sí Pues él es amoroso Sí Pero El tema es que No más que lo he comido Se lo trago entero Pabas Entonces Lo hice Mirarme Cómo comía yo Y Empecé a masticar más Qué tito lindo Voy a empezar A taponear el colegio Porque eso me va a dar Un poquito más de carpintería Creo Oye Me hice Me hice daño Llevando Llevando tantas weas Creo Puto te creo Sí Puede pasar A ver Voy a desmontar Este tubo de escape Se lo voy a colocar Al auto viejo Y lo voy a sacar de acá Ando Todo hecho Un mecánico Wean Estoy hecho Todo un carpintero Wean Cachado Estoy Aparte Aparte Del multiplicador Que le puse De base Al Al servidor Tengo Multiplicador Por 5 Porque me le dio El libro De De carpintería Intermedia Sí amigo Se queda corto El multiplicador Que pusiste Porque pasé De 4,8 A 5,2 Onda Con un intento Onda La verdad Es súper lento ¿Querés que lo reinicie? En total Es súper rápido Bueno En verdad Tenemos que esperar Que empiece El juego Por el tema De 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 Mira Cuando Vaya A hacer Un pancito Ahí lo reiniciamos Bueno Y me dice Uno Y con ganas de comer Otro Vale Vamos a necesitar Muchos tablones Bueno Puta La Se me rompió El El Tubo Escaper Ya Pensa la Mierda A ver Si rompo Esto Mira Dime Que me da Tablones Por favor Mira Pasa Volver A la casa Por Tablones Bueno Ya Pero Aquí Voy a Subir A Carpintería Como Chino Bueno Un Tablón Eh Cole Juan Cómo Le pondríamos Cómo Le pondríamos Esta serie Amigo Eh Es una buena Pregunta Buen Hay que decidir Un buen Nombre La verdad Es que Si Vamos Vamos a Subirlo A youtube Tiene que Ser Un buen Nombre Ahí Lo vamos Pensando Mientras Va Ocurriendo Es que Tú Sabes Que Yo Según Tú Soy Una Persona Creativa Cuando Quieres Serlo Sí ¿Cómo? Cuando Quieres Serlo Sí Soy Creativo Pero Para los Nombres Fue Lo que Hay En Paz Cuando Tenga Que Nombrar Algo Parezco Weón El Chico Nuevo Del Barrio Chicos De Barrio Ya tengo Más Clavos Bueno Lucheto Marino Recuerda Tu Barrio Oye Se Me Se Me Oscureció Todo Acá Weón Espérate ¿Vamos Para la Casa Segundo? No No Aquí Yo Estoy En El Colegio 8 Anda A la Casa Tranquil Quiero Buscar Donde Mierda Se Prende La Lua Acá A mi Linterna Weón La Verde Esta Puerta La Voy A sacar Hay Que Amigo Acuérdate De Aprenderte El Camino Por Dentro El Colegio Hasta Donde Están Las Ventanas Amigo Porque La Ventana Que Vamos A usar Para Matar Estos Weónes Porque Si Te Confundí Dentro Cuando Atraigamos Esa Horda Eso Es Muerte Porque Voy A tapar Todo De En Barriga Excepto Esas Dos Ventanas Dale Am Yo Rock Baby Oye Amigo ¿Hai Escuchado El Disco Completo De Ghost No Todo Hay Temone Hay Temone Que Hay Perdió Bastante O sea Hay Perdió Bastante Temone Ahí Si Está Bien Dicho Por Tupido Picos De Vario A ver Si tomo Un cadáver Y lo tiro A la fogata ¿Qué pasa? Eh Buena pregunta ¿No? Iría Por pura curiosidad Verlo Pero Estoy Sacando Tablón Entonces Menos mal He subido Carpintería Estoy sacando Harto tablones Rompiendo Las mesas Del comedor Por lo visto No pasa Absolutamente Nada Ah Excepcionado Ahora Hagan una receta Para hacer Un fuego Culeado Gigante Tipo Para quemar El zombie Eh La Molotón Es que sería Hagan Que haya la opción Como en el T-Force Que tú No, no, no Como en el T-Force Que tú Puedes hacer Construcciones Con los cuerpos De los De los Hueones Yo cacho Debe ser Algún Mod Igual A todo esto No estoy seguro Si está funcionando El mod Porque no están Apareciendo Muchos Scrap Weapons Porque La otra vez Que puse Que puse ese mod A lo mejor Está actualizado Puede ser Pero la última Que puse ese mod A cada rato Salían zombies Con algún Arma Hecha ¿Cacho? No, weón Te estoy poniendo Todo el colegio Con barricada Voy a quedar Impresionado Con la que Que estoy dejando Acá Impactado Atención Atención ¿Dónde salió Ese hueón? No me acuerdo Pero Sé que sonaba Harto En su momento Atención Ya Voy a agarrar Una cacerola Porque estamos Viejos Amigo Y Tú me dijiste Que quería Que hiciera Champiñones Weón Si es que Me hubiera sentido Más viejo Un Porque Yo tengo Tengo una Chaqueta No conocí Esta chaqueta Pero tengo Una chaqueta Que tiene Un bolsillo En la guata Ya Entonces Me pasaron Un montón De hueá Entonces Estaba organizándome Para la vuelta Y Le dije Prima Parezco Parezco Este parece El bolsillo De Doraemon Y menos mal Mi prima Cacheo la referencia Si no Me hubiera sentido Tan viejo Te imagináis Y me dice ¿Quién es Doraemon? Digo Cheto Ya Pero weón Doraemon Sigue siendo Muy Actual No creas Weón No creas Yo creo Que nadie Conoce Yo creo Que Alien De 11 años Hoy en día Bueno Mi primo No tiene 11 Pero Tiene un poco más Pero Tiene 16 De hecho Ahí está vieja Claro Pero una persona De no sé 11 años No conoce Doraemon O una persona De no sé Incluso de 13 Diría yo Pero Deja de quitar La robarricada Tarado de mierda ¿Qué dice? No me digo A mí mismo Weón Porque esto Que me sale Lo de poner Ah no tengo No tengo Tablones Estúpido Que me fui En volar Poniendo tablones Weón Parece que no sé Cocinar Weón Apagar la weón Este que explota la casa Ah pero Lee Libro de cocina Weón Incluso Mira Hay Hoyas Y puede Echar agua A la olla Puede De prender La olla Pero no No me dejaba Ah no pero Tienes que meterla Al horno Suena estúpido Pero así funciona La weón Ah Perfecto Weón Si 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 No es como Que ponerla En la vida Rar como Ponerla arriba De la weón De la cocina Pero Una weón Rara weón Y pongo los champiñones En el horno Y se mezcla Si te sale El crafteo Es así La weón Es demasiado Para mi Todavía Espera Voy a agarrar Libro Si querés Yo cocino Porque una vez Lo hice Weón En el subí Carpintería Viste que no era Tanto Tan malo Soy carpintero A nivel 3 Weón Voy para nivel 4 Acha Weón Vale Tengo Mira Te ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ventanas Con 4 tablones Cada una Así que Voy a dejar Todo el colegio Amigo Voy al tiro Amigo Da un cachito Eso si Va a estar jodido Weón Porque va a ser Mucha pega Lo bueno es que Paré en la casa De mi prima Weón Es solamente Una micro Y chao Weón No te doxedes Amigo No te doxedes Weón Dije Una micro Y ya Porque me voy a Me voy a doxear Por eso Demasiado Oxiado Weón Tendréis Que sacar Unos Cálculos Cuánticos Matemáticos Para saber Dónde Es Weón Oye Cachaste Que hoy día Publicaron La imagen Más nítida Que sacó El James Webb A ver si Caché Weón Una mierda de foto Weón Perdón Sé que Suena Feo Weón Pero Es una mierda de foto O sea Ahora dime Que Sí Bueno a ver No importa Dime que es la wea más Nítida del universo Perfecto Pero una mierda de foto Weón Es pura luz Es de mierda Bueno de eso se trata El universo Weón Pero Algún día ¿Algún día serían extraterrestres Entre esas weón? Que mejor día del mundo Weón No yo Yo diría lo contrario Weón Sería el peor Porque Para mí Si una Red extraterrestre Llega a saber De nosotros Estamos cagados Weón Ah tu iris De los conspiranoicos ¿Aló? ¿Me escucháis? Ahora sí No es que yo moví mi Mi El disco no y se me fue la trucha Ya Ahí weón ¿Y de dónde has visto tú Que un Maya Debojar una nave espacial Sin haber visto una weón? No sé Sé que hay un montón De fotos Que Que Dan para dudas Weón O sea Perdón Aparte Los cráneos de cristal Weón Siempre voy a ir Con los cráneos de cristal De Maya Weón Esos no los cacho Los cráneos de cristal Busca después Cráneos de cristal Maya Y Me acuerdo que en su momento Cuando aparecieron En el History Porque así los conocí Nah Pero es que el History Mido No sé El History Me No pero Pero Ya Pero el History Habló del tema Pero luego Los investigué yo Y hay una weón Muy clara Weón ¿Cómo mierda Deían hacer Cráneos de cristal Tan perfectos Si no tenían ninguna tecnología Para hacer esa weón O sea Lo mismo dijeron De las pirámides Weón Porque así sabe Que lo hicieron ellos El cristal Pu El cristal No es como que lo agarrís Con una lija Pero ellos Ellos hicieron Cráneos de cristal Si Como adornos Cachai Pero lo que Explota la cabeza A la gente Es Cómo lo hicieron No sé Te entiendo Si No No hay ningún Trafondo De la weón Solo que A la gente Le rompe la cabeza Cómo quedaron Tan perfectas Las weón Son así Milimétricamente Hechas Como con una máquina Pero No Si te cacho Escuático Lo que decían Para esos años Weón Se hace como casi Incoherente Weón Que hayan podido Ser esa weón Me cacho Me acosé a taponear La Espérate Déjame ver Una cosa Yo Últimamente A mí No estoy más Conspironoico Que la mierda Si No Está bien Uno empieza A entender El cuarto poder Weón Cuando empezás Es que Cuando empezás A ver El tema De las inversiones Weón Empezás A darte cuenta De que el mundo Lo controlan Tres Weón A veces Eso se sabe Weón No pero Cuando tú ves Quienes son Es perturbador Bill Gates Se queda chico Al lado De esos weones Ni siquiera Se trata De los weones Más ricos Son como Weones Super Como misteriosos Weón En cualquier minuto Se cae De esta transmisión Weón Y van a ir Buscar el FBI Oye Me siguió un weón Y no No me sonó La wea Oye Pero como Twitch Conchetumare Weón Me Cady 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 DT Nombre ya raro Pero Me siguió Y no me sonó La alerta Weón O salió La alerta Y no me sonó A mí Y me sonó Una wea Muy raro Mira Vamos ¿Queréis que probemos O no? No estáis ni ahí Puta Por ahora no Weón Porque estoy metido Con esto De poner Hacer barricada Weón Ya Yo estoy temiendo De leerme un libro De carpintería Porque Estaba Haciendo muy chaya Con la carpintería Al lado tuyo Nada Pero ¿Tú estáis con Mecánica Weón O querí Andar en la mecánica No Ni cagando Ni cagando Andar en la mecánica Porque la mecánica Nos va A hacer tener Camiones Weón Ya Lo que me está dando Baja de la mecánica Es que sube Muy lento Weón Y la wea Es muy Prueba de error Entiendo Oye amigo ¿Qué ventana Vamos a usar Al final? Dime el tiro Porque voy a Ponerte a wea De acá Ven para acá Ven para acá El colegio Estoy mirándote Estoy mirándote En el live Nada pero Ven para Ponerse flojo Si estás aquí Es que estoy temiendo El libro Weón Dame Ya 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 Dime Entonces ¿Cuál? ¿Qué ventana? Porque mira Estas ventanas Salen De esta salita De mierda Y esta salita Con esta Con esta con el casillo Mira Ajá Sí ¿Te acordáis no? Mira Con esta pasilla De acá Sí, sí Ajá Sí, sí Sí No me digas Ajá Sí, sí, sí Ajá Estoy dando Puro jugo No, no, no Ya mira Y también están Estas ventanas Que conectan Con el comedor ¿Cuál preferís tú? ¿En la sala O el comedor? La sala Porque piensa Que aquí hay dos puertas Lo malo es que hay una Una bifurcación acá No, me gusta más La sala Está más distante De todo ¿Cachai? Que ahí por ejemplo Se pueden meter zombies Por ese lateral Y queda la cagada Ya No, me parece A mí está más cubierto Mucho más cubierto El de abajo Vale, perfecto Voy a tapurir Todas estas cosas de acá Mira Mírame el envío Y Dependente Mira Así se puede embarcar Súper fácil Necesitáis solamente Tablones Y Y tener clavo en la mano Y un martillo Con eso Así les voy a recabar De una Y podéis poner En cada ventana Hasta cuatro Tablones Clavos Me imagino Tablones y clavos Por eso te digo Mira Aquí están Clavos Los tablones Los tengo acá En la mochila Y Voy para allá Ya No bro Sigue haciendo Lo que estás diciendo Que sigue Acábate de mierda Ay ya Chúbalo Ay Chúbalo Ay Buencho de tu madre Me dio escalofrío Si Yo tengo la mano Olada Pero ¿Sabes que Estoy tan entretenido Con esta huella Que te juro Que yo Yo le dije Al principio El envío Pero Nunca He tenido Un personaje Que me duele Tanto En este juego De mierda Y que haya hecho Tantas cosas Que mira Ya Chucha Para la carpentería Nivel Nivel 4 Necesito 7.50 XP Caleta Tení Tablones Si Tengo caleta Quería Quería ayudarme Si A ver ¿Tení un martillo? Si Madre Tení Clau Creo que había Creo que había Una caja Anda a buscar una caja De clavos En la casa Estoy seguro Que había una Si no Te paso la mitad Que tengo Porque tengo 45 Además Rompiendo Esta huella De mesa Me dan Clau extra Yo no sé Por qué No corro En este juego Si mi personaje Al ser ladrón Tiene estado físico Si También me pasa lo mismo Es que Por el calor Yo creo También porque No sé Para cansarse Que siempre estoy pensando En el futuro Tipo Me puede aparecer Una No quité la barca Estúpido ¿Cuántos tornillos llevo? Lleva caleta Porque Son No sé Cuántos clavos Son por Tablón La verdad No había fijado Pero lleva Todos los que Pueda Hay una caja Si tenía una caja De clavos Trae la completa Y la abrir Tenés que abrirla Así No pesa en nada Así que Sácalos Cada caja Tiene 100 clavos Ya ¿Y lleva más tablones O no es necesario? Trae más tablones A ver Que lo Me odie Si Si Lo único malo Es que son pesadísimas Estas hueás Más clavito Que rico No hay tres personas Bien No sé No está Buena Buena Cabros Esa Gracias Uno Y yo Supongo Cristo ¿No? Eh Si Bueno A ver Yo lo tengo abierto No No lo tengo abierto La página Vale Entonces En teoría Hay dos personas Por ahí Buena Buena Listo Voy más pesado Que la concha Es su madre Espero no Dayarme pasando Por la pura Ventana Weón No El minuto No me he muerto Por hacer esa hueá Pero estoy pierdiendo Puntos de vida En cuanto tanto peso Si de hecho Lo mismo Te dije antes Solamente por Por llevar Weas pesada Pierdo vida Pero estoy llegando Paso la reja O mejor Voto la mitad Mientras No Ah es que no voy a poder Soltar Creo ¿No? Alcancé a pasar Tengo tremendo Estado físico Es que el ladrón Si no Si el weón Tiene estado físico 6 5 Tengo estado físico 5 Dale Ya aquí lo voy a dejar Ah pero Pero yo lo querí Entablir También O sea Perdón Ah La verdad Que puede haberlo hecho aquí mismo Vale Si tiene un martillo Clavo Adelante Compañero ¿Cuánto ¿Cuánto Pongo 4 por ventana? Eh si Yo estoy poniendo 4 por ventana O sea Estoy poniendo full Weón Porque Lo vamos a necesitar Dale No me deja No me deja Te falta Te falta martillo El resto ¿No? Aquí lo tengo en la mano Pero que martillo Porque yo tengo Yo tengo martillo De bola Es que quizá El juego Ahí Es medio Weoncito Con eso Y necesito Hay un tipo De martillo En específico Que debería Debería funcionar Cualquier martillo En verdad No me deja Weón Abre 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 Pero no me dice Poner barricada Ya bro Abriste La caja de clavo Ah verdad La dejo en el piso Y la abro O la abro aquí No Abrirlo en tu inventario Si Pesa en una mierda No pasa en nada Los clavos A ver Y ahora Quita la barricada Barricada Aquí está Prueba la puerta Mira Prueba la puerta Total Podemos quitar La Pero queréis Barricada en la puerta Si Pues la puerta También se puede Pero ¿Para qué vamos a cerrar Esta puerta? Porque Porque necesitamos Dos entrarnos Porque los zombies Pueden abrir la puerta Ya Voy a cerrarla Desde afuera Si si Acuérdate que Esto da un plan Para matar Toda la horda Entonces Ya cuando Nos desocupemos De esa horda Y organizamos Nos organizamos con esto Y vemos Que salida dejamos Barricada Barricada ¿Cómo estoy de salud? Estoy para la caga Oye no me he visto No pero ya estoy poniendo Barricada al otro lado Amigo No es necesario Gastar madera ahí ¿Cómo? ¿Aquí? Si en la puerta La estoy poniendo Al otro lado Voy a quitar La barricada Entonces No 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 Dejala ahí nomás Pero Son tablones Que no sirven Se pueden reutilizar No se rompen Cuando lo sacan Voy a probar Quitar la barricada No Déjala así No me hagas pico No no se rompe Ah ya Bueno Lo que se pierde Son los clavos Creo A menos que quede En el piso No Si lo único Que se pierde Son los clavos Vale Pero ya Por fuera Pusiste eso ¿No? Si Vale ¿Cuántos tablones Pusiste en la puerta? Dos Se puede estar Cuatro Por si es que son Si Es que no quiero gastar Tanto Si Con eso Ya es suficiente Amigo Yo Yo diría Full O sea Yo solamente Por ser un weón Que aseguraba Nomás Si Tranquila No me quedan No me quedan Más tablones No No me quedan Más tablones Vale 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 Acuérdate De acuerdo De las Que 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 Entradas Vamos a dejar Libre La Al lado O no Si La de la otra Pienso Son solamente Dos ventanas Y esa Va a ser La entrada De esta casa Por mientras Que despejamos Sorda Through the valley En estos Posoleros Oye Oye Recetas de pasteles Weón Me los voy a leer ¿Le dían recetas? Chucho No sabía No había una revista Que se llamaba Backyard Smelting For Dump Shits Es que por eso Hay revistas Que también son Vanilla Que te dan recetas Weón Mira esta también Una cadena Típico Que esta Wea Funciona El día Mañana Weón Bolsa De basura Weón No hay nada Que se ponte aquí Yo estoy Ahí hay papas Weón Me voy a comer Las papas Que están adentro ¿Dónde hay papas? En la cocina Voy a buscarlas También Weón También tengo hambre Weón Cuando le despejemos Esa horda Va a tener Todo este Elijo Para nosotros Weón ¿Sabes lo que es Weón? Maravilloso Weón ¿El mejor refugio De la historia? Weón Aquí hay más clavos Weón Que no agarre Mira que Hay un par de tablones Que no agarre También Aquí hay un bebedero Perfecto Weón Si hay unas papas Aca Amigo Así que Ven cuando quieras A comer papitas What? Amigo Amigo Hay un cadáver Aquí en el colegio Que se volvió Esqueleto Weón Mira El origio Nunca había visto Unos que se comisionen Esqueleto Yo tampoco Weón Lo voy a mirar Por amor Weón Ya Uy Aquí cualquier clavo Weón No agarre los clavos Que se instauran Weón Ahí estamos A ver Me voy a leer un cómic Para bajar la depresión Oye Si Yo también Estoy apenado Weón Pero hasta que no termine Esta wea No me voy Goma elástica Típico Estas weas Fustionan Pal Weón Voy a llevar esta wea Esquema me falta Me podría hacer una carne picada Esquema Esa es una carne Weón ¿Por qué no? Ah Hace la carne ¿Qué le hago? Pichuchete ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Que flight Me salió Me cargas el flight Weón Hay flight De la concha De tu mare Buena referencia Weón Sí Uno tiene clase Se está cocinando Vestir Hacia atrás ¿Sabes qué? Me da Me da cosa Ir al otro lado A taponear esas weas Porque quizás Voy a traer la horda Esas weas Esas ventanas Que están Al lado de la horda No las tapo Todas esas weas Las dejo abiertas Para que entren ¿No? Para cuando hagamos Sí Después de que los matemos Cerramos esas weas Perfecto ¿De qué le falta? Te dejo Te voy a dejar la mitad Me voy a comer la mitad De esta wea Y te dejo la otra mitad Como quieras Como quieras amiguito Como quieras De hecho te la voy a usar En la mano Para no Para no tirarla al piso Wea Porque Como medio rata Tirar al piso La wea Para que la agarre Como todo Ahí tenéis la wea ¿Cuánto llevamos? Uy Llevamos una hora Veinte Se va a pasar Botella vacía Botella vacía Botella vacía Vidones de benzina Oye Me da Tengo carne Cocinada Y me da Más diez de aburrimiento Y ocho De infelicidad Wea ¿Por qué Si carnita? A lo mejor Tu personaje Es vegano Y no lo sabías Que la chupe Es vegano De mierda Puede ser Porque es médico Puta la wea Toma Comerciar Te voy a dar ¿Cómo te doy Wea? Ah Aquí Ah Chotumadre Wea ¿Qué era tu oferta? Ahí está Te di la carne ¿No? Ahí tengo la lata Me la voy a comer Me la voy a comer ¿Verdad? También da infelicidad Wea Qué rara La wea ¿Y es carnita? Oye Está bueno Estas puertas También Para que no se metan Al baño No No dejas abierto Este de acá La wea Ah La verdad Que me faltó Esta puerta De acá Bueno La de acá Al pasillo ¿No? Sí 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 Tranqui que tengo ¿Cuánto tabla Tengo? Tengo cinco Voy a alcanzar Voy a alcanzar No, no sé Voy a full Amigo A full 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 Antes de que haya que cerrar Voy a mirar acá afuera un poco Oye Hay unos autos aquí a la vuelta Wea Voy a echarle un ojo Llévatelo 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 Para allá Ah Pero Voy a tener que romper La barricada Creo ¿No? No A ver Se ve todo muy tranquilo Por acá Amigo Porque no Ah Es que A la reja Ah Pensé que estaba Dentro de la reja Claro Que este es el patio Del colegio Mira A ver amigo Aquí estamos haciendo Uff Está buenísimo este auto Wea ¿Y cuánto tiene benzina? No tiene benzina Mierda Este auto está increíble Wea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo está? MJ Cruz ¿Cómo estáis bro? Hace tiempo no tenía Paraguay ¿Qué tiempo que no se ve por acá? Sí No tenía No tenía El botado Lo olvidó Lo olvidó en esto Lo dije mal Wea ¿Verdad? Dije pésimo el meme Wea Horrible No pasó nada Wea Olvide eso Wea ¿Cómo está Más de benzina Acá? Chucha Está todo Wea Aquí encontré Un furgón En perfecto estado Wea Le falta Solo benzina Puta Wea Tenemos Este we Me lo voy a leer Para el aburrimiento Si usted no Nada Si usted no prendía Vídeo Pero Amigos ¿Cuánto tiempo llevo Prendiendo amigo? Te pregunto a ti Como Ah Es que está Está en otro lado Claro Está Está dentro Se lo dije por Discord Y todo ¿Tú está ahí en Discord? ¿Por qué no hay visto No hay visto el Discord? Mira Me tenís votado Me tenís votado El Discord Wea Pero si yo No tenís Por ahí Benzina Wea No Tenemos que buscar Benzina Wea Está Wea Lo voy a votar Wea Entonces ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a sacar el estanque De un auto Y con el estanque Que esté más lleno Me lo llevarán El mejor auto Que tenga acá Wea Roleba en Arma 3 Pero Puta Amigos Eso pasaba Caleta Mira Te cuento He estado Todo este tiempo Transmitiendo en Trovo Porque Twitch Me tenía un poco Recepcionada Un poco Me No venía nadie nuevo Entonces Me sentí un poco Estancado Me fui a Trovo Roleé un tiempo En un server De GTA V Y Nada Como allá Entró solamente La gente Que le ve GTA V Y yo quiero hacer Más cosas Wea Me vine para acá De vuelta Y vuelve El perro R21 La wea No el tía Pero ahora subió El dólar Diciste Pero subió El dólar La wea Bueno Subió Muchas cosas Oye Ya tengo Identificado Buenos vehículos Nos falta Benzina Según yo Teníamos un vidón De benzina Por ahí O no Si En la casa Te dije En la casa Pero está vacío Está vacío Por eso Tenemos que ir A buscar Benzina ¿Qué pasa con hispano? Hispano Hace rato Ya No juego en hispano De hecho Estaba jugando En Doe Un server Un server Un server que tenía Wile Y toda la wea Pero Tenía una banda Ahí Con unos chiquillos Pero Empezaban poco a poco A morir Por desinterés Del jefe De la banda De hecho Si Por eso Nunca nos mataron O sea La banda Se manteló No más Porque El El Líder De esa banda Dejó de jugar Y un día Dijo A la administración Oye Chiquillo Me puedo hacer Secar Porque Me quiero Ya no tengo tiempo Excusa Porque está todo el día Jugando Lo veo yo Que aquí lo veo Lo tengo aquí El weón Lo tengo todo ese piado Entonces Nada Dijo Oye Quiero Estoy ocupado No puedo jugar Que hago Bueno Administración Se quedó callado Y como Administración Y yo se lo dije Se lo dije A todos esos Weón Se lo dije Si en el Lier No podemos tener banda Porque Ese server Tiene una regla Tan estúpida De que Si Hay cambio de Lier La voy a hacer Mantela O sea No puede haber No puede haber Más de un Lier ¿Cachai? Entonces Tremendamente Otra esa Esa regla Pues imagínate No sé Tú eres Lier De una banda Y te querís Ir nomás Porque te aburriste El server Y querís dejar A otro A cargo No pude ir Por culpa De esa regla Entonces Claro Lo citaron A todos La banda Perdón La mafia Lier De todo El tema Delictivo De ese server Lo citaron A una reunión Se pitiaron Al que Al que Había quedado En teoría Como Lier Porque bueno Lier Un poco Las pelotas Pero bueno Como que no Tenía mucha Deligio Ese tipo Pero nada Se lo pitiaron Y a los demás Lo dejaron libre Pululando por ahí Y yo Ya antes había hecho Un rol De que me iba De la ciudad Así que Yo me salvé De SSK Así que Nada Así termino Esa banda Y yo Aquí estoy Relajado Un poco Chato Del roleplay En verdad Por todas Estas weas Que han pasado Sale Bandita Motero Mira MJ Cruz Que eres Bandita Motero No sé Es que yo Me hiciste A leer El GTA Porque Quiero jugar Más juegos Y Sobre todo Con mi amiguito Que lo tenía Más votado Sobre todo Porque Siempre lo invité A jugar A rolplay Pero ¿Qué me decía Mi amigo? No tengo tiempo Ahí está Pero bueno Está bien Pues si estoy diciendo Que está bien Concha de tu madre Podéis esperar A que termine Está bien Está bien Que no tengo tiempo Está bien ¿Quién te ha criticado Weón? ¿Vos? No te he criticado No porque me he dejado Solito jugando A rolplay Tenía la media historia Preparada contigo Weón No me la quisiste No quisiste Seguirlo Está mal El link de Discord Dicen ahí Puta madre A ver Espérate Te mando El Discord De nuevo Es que Si es Es que Usted es la wea De Discord Que Un solo link Se Se chinga Después de un tiempo Bueno Vale Aquí está Con Discord Te lo mando Por Déjame ir a Twitch Te lo mando De vuelta Y los mods Están todos Mimiendo ¿Qué mods? Puta Tú irás Modo ¿No? Yo te tenía Modo ¿No? A ver Yo te puedo dejar De Mod DMJ Si prometí Con la manito En el corazón O en la raja O en el poto O donde queráis Que voy a estar acá Activo Si no Pa' qué te doy Pues bueno Escúchese No No mutí la wea Aquí estoy Me carga mi voz Me acaba de escuchar Ahí está El Discord Del Pan con Pan con wea Pan con Discord Si 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 Ahí está la wea Vale Me voy de aquí Para no darme Más números De los que tengo ¿Qué pasó? Puedo encontrar Un Una wea Que me enseña A hacer ciertas Armas De scraps Ya Y de pasada Había un motor Buenísima ¿En dónde Bueno? ¿En el colegio? En un basurero En un basurero Mira Voy a Voy a empezar A registrar Un motor a toda raja Voy para la casa Oh Esta Esta entrada También la tengo Que taponer Te cuénteme Jota Que aquí Estamos preparando El terreno Porque hay una horda Que queremos eliminar Y Estamos Haciendo Como Un poco El trabajo Del granjero Con las vacas O sea Los queremos Redirigir A dos ventanas Y los queremos Matar A todos En un solo lugar O sea Va a ser Ultra peligroso Pero Va a ser Entretenido Las risas No van a faltar Espero Bueno Porque Si no En la casa Voy a dejar El motor Tirado en el piso ¿Qué puedo tirar Para quitarme Peso? Voy a tirar El cuaderno Que acabo de leer Y ahí estoy Bueno Esto es pendiente Si no lo estoy usando Lo tengo que leerlo Porque estoy Deprimido Listo Parece que De verdad Mi personaje Es vegano Porque Desde que me comí El pedazo de carne Ha estado Terrible triste Total El culpado De moncho No No se le paso La pena O Yo ya me estoy leyendo En par de revistas A ver si se le paso No se le paso Bueno ¿Dónde estáis? Me acompañáis un segundo A tratar de buscar Una casa con Encina Bueno Me voy a leer Este libro Y voy Dale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis en el colegio? Sí, sí Estoy en la En la En la sala de abajo Donde queremos llevar A los zombies Perfecto Cacho Ahí se me pasó Vamos Te sigo ¿Dónde estáis? Entrando en el colegio Aquí estoy Ahí Bueno Mira ¿Verdad? Aquí está el cadáver Sí, bueno Hay un secreto Ven, sí Quiero ir Para este otro terreno Pero te voy a ir Con la Mira Me conformo Con encontrar Un auto Que tenga el estanque De encina lleno Con una buena condición Mira Llegó Scorpion Bueno Bueno Amigos Tengo aquí el teléfono Con el administrador Del stream Está bien Pero también Puedo saludar a la gente Bueno Saluda Eso dice Mira Chucha La weá Está ahí cansado Chush Oye Salud Tengo daño menor Solamente por haber Trabajado ¿Viste? Hay que Se floja La weá Esa es la Moreleja Bueno Cómo están Jajaja Pero no peleen No, es que hay que pelearse ¿Quién saluda primero? Oye, mira Mateo Voy allá abajo Sí, vamos a saludarlo Weá Está drogado Es que saca los Tengo un poco de servicio Oye Mira Mira Te conchó Tu mare Tú Pico Andate La mierda Este no es tu barrio Weán ¿Qué andas haciendo acá? Loco Andate pa' tu casa Andate pa' allá Que tenía Quítale la joya La joyita La joyita La joyita Listo La weá Flyte ¿A dónde querías? Puta Déjame revisar Ese auto En volada Tienen Tienen un motor Con benzina Déjame revisar Pero ¿Puedes sacar la benzina Del motor? Sí O sea Puedo Llegarme el estanque Weán Ah Así de Así de chileno Sí Así de chileno Weán Eh Ya Lamentablemente El estanque Está ácido A los chilenos Nomás dice Scorpion Sí Pues se sabe Los lanzas Culeados Más Culeados Del mundo Acuérdate Que esta casa Está en Luteán Abajo Hay otra casa Que no está Luteán Esta de acá abajo Ya Vamos a esa casa Ah Pero el basurero A lo mejor Tiene cosas Weá No Vamos a pegar La weá Una mierda Azul A ver Oye Esta casa Se ve Se ve Se ve Se ve cara Weán Ah Sí Esta es la parte De la casa Es cara De hecho Es más A la izquierda Un poquito más arriba Este es el barrio De la casa Es cara Son casas De dos pisos Estoy seguro Que hay cosas buenas Ahí Weán Cagados Conchetumad Y la benzina Sube y sube Weán Y los terremotos Están a la vuelta De la esquina Así Weán Con el pez Culeado Que se pilló Uy Pez Culeado ¿Cachaste el pez o no amigo? No amigo Estoy demasiado desactualizado Un pez Ya Que precisamente Cada vez que aparecen las costas Ajá Significa Porque es una leyenda japonesa Cuando este pez Aparece en las costas Significa que vienen Catástrofes y terremotos Weón Y el pez Y el pez Culeado Era uno de los más grandes Que se habían visto En Chile Weán Seis metros Medía el culeado Así que nada Se acabó todo Se acabó la vida Nada Pero eso Un poco Un poco Leyendo No Pero japonesa Weán Ni siquiera Si fuera chilena Te diría Ah una mierda De leyenda Pero Mira Ojalá no le pase nada Weón Pero No Se va a quedar el sapo Weón Y todos vamos a decir Es por el pez remo Weón ¿Y qué culpa tiene ese pez? Weón ¿Por qué le achacaron Esa leyenda? Qué sé yo Weón Los japoneses Y sus Weón Que me dicen Justamente ya está pasando De hecho Un terremoto en la isla De Pascua Sí, sí Hoy La dura No sé Ah chapo Un pez remo Weón Detectó la weón No Para mí Debe ser un pez Culeado Que se debe alimentar Weón De Putas weas marinas Que salen Cuando tiembla Weón O de la desesperación De sus víctimas La alguna Weá Raba Tengo que ser Terrible De maníaco el pez Weón Todos diciendo No, si el pez no tiene la culpa Y el pez por dentro Van a abrir todos Hijos de putas Sí, pues me decían Lo pescaron El weón Tiene una maldición Encima Me decían Pescar giles Culeado Uh Caleta de caja Weón Sí, es que hay pura mierda Weón Sí, es que hay pura mierda Weón Casa culiada Se veía cara Y no tenía ni uno Weón Típico de estos weones De ñuño Espérate, pero Esta es de dos pisos ¿Dónde está la escalera? No Casa de ñuño ¿En serio? Sí Ah, sí, verdad Sí, sí El pez por dentro Acababa de la risa ¿Están en Discord? Estamos en Discord Pero no Nuestro amigo No estamos en el de Pac-con Discord Podríamos ir pañal Weón Ven acá Ven acá Weón Tienen el tremendo jardín Para plantar Weón Mira Sí, lo sé Amigo Uh, mira Aquí viene un zombie Ah, con el personaje Enterro al que tenía En esta misma partida Weón Quería quedarme acá Weón Pero me tuve que ir Weón Oye, oye, oye Mira, mira Sí, sí, sí Vamos a matar a estos weones Vamos a despejar Esta zona Oh, con cheto madre Unas buenas martillas En el hocico Ah, ¿qué? Lo estáis pegando Amigo Para acá Cochino culiado Mira, vienen dos Uh, con cheto madre Cuidado Que viene aquí la gente Mierda, mierda Uy, casi me muerde Mátalo, mátalo Eso Chuuu Vería una familia entera Weón Chucha, me asustaste Weón Medio grito Weón Dije Chuuu No, no grité Weón Ah, no Puta madre Vale, no atraveso mi ropa No me sale El logotipo de Sangrando Agua que le sacan La chucha No me sale El logotipo Pero ese Pero ese Perdón Por hablar bien Ya si queréis Vuelvo a hablar Como las weas Que no se contiene De nada Plantar de la buena Dice aquí El Scorpion Weed Bueno, se llama Scorpion Weed 420 Claro Tu compañero Usted sí que sabe Plantar Compañero Ah Cuánto planta usted Oye, puta La wea La casa culiada Súper cerrada Weón Aquí encontré una entrada Bueno Puta Digo esa wea Y por historia A ver Un sombrero veraniego Me lo voy a equipar Búscate A veces los zombies Tienen weas buenas Para ponerse Weón Por ejemplo Este casco Esta wea no es un sombrero veraniego Weón Que esa wea No, es que es esta wea Y parece el sombrero comercial de cereales Weón ¿Te acordás del cola de tigre? Sí, el tegrito ¿Cómo que es tegrito? Yo estoy acordándome El de los cereales Weón Los tegritos ¿O no? Ah Yo te hablaba de Del helado Puta pico Ya no sé qué Chola Ah, sí, sí, sí El que era Claro Que tenía esos mismos colores Sí Sí Uy, weón Ya, ya Si te caché Esa wea es de México Sí, weón Pero en México Hecho pico, weón Porque puta Que es un puro cambiado Oye Cocina un pollito Hay una patita de pollo Acá en la cocina Bueno O querés seguir Bueno Ya vamos Ya vamos 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 para que no llore Vamos Ya vamos ¿Está bien? Bueno, niñito Ya vamos Eso Eso que haría Háblame con respeto Mierda Vamos, vamos Vamos para que se ponga feliz ¿Ya? ¿Viste? El Scorpion Whiz dijo Uy, quiere pollito Quería una polla Una pollita No, ya Hoy el culiado ordinario ¿De dónde saliste vos? Ordinarios Mira, bueno Esta casa estaba a la venta ¿Quién iba a pesajear Que había un apocalipsis? Claro No vendieron ni una hueca Claro Ah, pero esta creo que ya la utilé también Es que no me acuerdo si era Oh, adentro hay un hueón con mochila Oh Hay los hueones con mochila Oh, cochillores Vamos, vamos, vamos De una Los hueones con mochila Vestidos de minero Oh, serán los 33 Aquí hay una entrada Oh, atrás dice Atrás dice como private Iniciarte Oh, son Son reos Sí Ayúdame Estoy entrando recién hermano Sí, son prisioneros estos huevos Prisioneros de guerra ¿Qué? ¿Me toca? Ay, concha tu madre Oye, que deja de a mí Concha tu madre Que hueá Oye, loco ¿Me bordeó el maricón culiao? ¿O no? No estoy bien Bueno, menos mal Bolsa de deporte ya Me cambio de chaqueta Basta no puedo A ver, traje de preso A ver Equipar la espalda Sí, así podéis ver Que tiene Sí, y la mochila No tiene nada Pero bueno No sirve Para llevar cosas ¿Dónde está ahí hueón? Ahí está Aquí está Y la caja pulida Esta Que tiene No, es esta casa Una mierda En todas las partidas Que iniciaron En esta casa Tengo que tomar agüita Toma más agüita Ahí Hay comida No, no hay nada Es cierto Ya, llené una tacita Ahí Un zombie acá Un hueá Un hueá ¿Qué hueá? ¿Es del telepiso este hueón? Sí La teja que entra No me podía comer O lo rodeamos ¿Qué hueá esta pieza culida mala hueón? No tiene nada Es la peor pieza que he visto En todo este juego Ya sé Que entra hueón Entra, entra Entra ¿Para eso entraste? Eso que ti Ya, viste Tiene una llave hueón Bueno, la llave de la casa Que ya nos Ya la abrimos Pero puede que no sea esta hueón Puede que sea otra Ya Vámonos para la casa Porque yo estoy Sobrecargado ya hueón Vámonos Amigo Las casas buenas Están para allá Derecho Hacia allá Bueno Mañana será otro día Vamos Yo quiero No sé Yo quiero seguir Estás poniéndolo en el colegio Ah, sí, sí, sí No, porque yo quería Hacer una exploración Necesitábamos Necesitábamos Una exploración Nos llevamos Unas mochilas Más grandes Comidas Hay que pillado Poca hueón Oye Puta Es que Lo que pasa Es que yo me adelanté Y metí Todas las hueas Enlatadas que encontré Enlatadas que encontré A mi mochila Entonces las voy a dejar Allí a la casa El tiro Puta, sí, encontré Yo tres hueas Enlatadas Y bueno, una fruta Bueno, una huea 88 Fahrenheit Son como 25 grados 24 grados Está Está fresquito Sí Claro que sí Uy, falta nada Para carpintería O sea, carpintería Nivel 4 ¿Qué podría hacer? Si es que voy a Después de cuando llegue a ese nivel Voy a mirar Los crafteos Que puedo hacer No se puede hacer Cosas interesantes Y también quiero hacer La jaula Porque Lo malo es que No sé usar la jaula O sea, no sé si Es como para atrapar conejo O alguna cosa Claro Pero La pongo en el bosque ¿O no? Sí, si la voy a Es como para atrapar conejo Igual así Y comer conejo Yo llego con modo de fantasma Nomás Dice No sé por qué Dijo de ese Sí, el MJ Cruz Culeado se fue Sí, se fue El ingrato Culeado Más y más Le estáis ofreciendo Tener buen beneficio Sí, porque le dije ¿Querés tener mod? Dale, te doy mod Si prometí Quedarte para acá Está bien Pero No, ahí está Ahí está Juan de mierda Ahí está Baneado 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 Para siempre No, no, tampoco Porque él Él me dio Se suscribió una vez Así que Ah, ya te salvaste Con chito moreno Está amenazado A mi parte Está en capilla A ver Voy a abrir Esta Esta mochila Que le tenía un par de weas Dentro Oye, teníamos la casa Es parte de ser mecánico O sea, le digo Igual le digo Al weas que lo está viendo El Scorpion with Para que no se sorprendan Que son más desordenados Que la mierda Aquí Espérate Llegué con Más Lata Uy, claro Claro, claro Sí, 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 tranquilo No es que me quede pensando En las latas Tenemos poca comida Poca benzina Me falta Agua Benzina ¿De dónde saco Benzina? Agua tendrá Agua